Móvil de emergencias En este instante pues hace unos minutos y acabado de llegar ahorita de lo que fue un incendio eléctrico donde la ciudadanía hizo el llamado que había hecho un corto en uno de los postes y debido a un montón de alambre que hay en esos lugares pues se produjo este incendio donde también ya el fluido eléctrico ya no existía en ese lugar. Hay momentos que no podemos actuar de inmediato porque todavía hay fluido eléctrico y recuerde los voltajes que hay en esos tendidos eléctricos pero en esta vez ya en el sector ya no había fluido eléctrico nos tocó actuar porque como miró usted Orlin estaba en llamas lo que es el poste y lo que es el alambrado eléctrico. Es el barrio Paz Barahona 15 y 16 calle 5 avenida. Una persona fue atropellada en la carretera que conduce al sector de Locotillo el cual recibió fuertes golpes en su cuerpo al ser embestido por el conductor de una motocicleta. Elementos paramédicos del 911 lo trasladaron a la sala de emergencia del hospital Mario Catalino Rivas. Una persona fue capturada ayer en horas de la tarde en la ciudad de Tela Atlántida por suponer lo responsable del delito de violación en curso real. Este fue identificado como José Manuel Bonilla Montes de 33 años de edad quien originario de la aldea Agua Blanca de Oficio Agricultor. Los cuerpos de dos personas ingresaron esta madrugada a la borgue del Ministerio Público donde según autoridades forenses uno con procedencia de Nueva Arcadia Copán quien fue identificado con el nombre de José Feliciano Rivas Alvarado quien fue encontrado flotando en las aguas del río Saizoque Nueva Arcadia. También simultáneamente ingresó una persona que fue abatida a balazos en el municipio de Omoa Cortés, sector fronterizo con el país guatemalteco quien era originario del populoso barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula de 69 años de edad. Este ha sido el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula para HCH Televisión Digital desde el propio lugar de los hechos, les informó Orlin Castrón.